La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Zen Sui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Mística en la mejor. El escenario lunes brindándote toda la información astrológica y que sea para tu beneficio, tu crecimiento. Saludos en la operación de los controles. El día de hoy me acompaña el chamacón. Buenos días Fer y buenos días a toda la gente que nos anda escuchando. Mística Radio. Oye, pero a ver, a ver, pon voz de locutor, así pon voz. Es como cuando mandas a las canciones. Ahorita estamos escuchando Mística Radio a través de la mejor rometa.1. Aquí nomás. Ya ves cómo cambia la personalidad de alguien. Es que me dijeron habla normal. No, tú habla. Yo soy yuca. Tú habla como tengas que hablar. Yo tengo que hablar, Marilindo. Tú habla está bonita. Por supuesto. Un gusto de nuevo estar contigo Fer. Me da mucho gusto a mí también que estés operando los controles el día de hoy, sobre todo porque el tema que tenemos preparado para hoy seguramente te va a gustar a ti y a todos los que nos están escuchando. ¿Has tenido mal de amores alguna vez? Son de amores. Sí, muy interesante. Ah, tú también cantas. Le hago a la morrilla, mornincho, también. Así. Chispas. O sea, se pega esa cosa. Hasta los malandros. Soy del barrio fino de Pacaptún. Sí, ya me puedo imaginar. Un saludo a todos los que viven allá en Pacaptún. Y bueno, pues fíjate, para ti que andas de rompecorazones, hoy te voy a dar algunos tips importantes. Excelente. Para que tus relaciones sentimentales funcionen y funcionen lo mejor posible, para que puedas amarte a ti y a los demás tal cual eres. Perfecto. Así que quédate con nosotros y mientras tanto, chamacón, si ya estás listo, vamos a ver un místico día de. ¿Qué será? Hoy es un místico día de. Un místico día para entrar en contacto directo a través del teléfono en cabina 924-0901. El teléfono para que te comuniques y estés en vivo y a todo color con nosotros. Y por supuesto, te pongas directamente en la línea y la sintonía de Mística Radio. Mística es la mejor. Esta sección es presentada por Ilusión. Donde hay una mujer, hay ilusión. Conoce lo que el destino tiene para ti. En Mística. En Mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Y el día de hoy tengo unos regalos de parte de Ilusión para todos los que nos están escuchando. Y es que son unos pases espectaculares para que conozcas el programa de lealtad y brilles con ilusión. Así mismo también disfrutes de los beneficios de ser una experta rubí por un mes. Y estos boletitos que tengo aquí, fíjate, tienen algo sensacional, chamacón. Porque con uno de estos tú puedes acceder a la compra en la tienda desde una prenda. No importa, no importa lo que vayas a comprar. ¿Cachetero? Puede ser una prenda íntima, puede ser un rimel, puede ser simple y sencillamente un bandil. A ti te vendría bastante bien un bandil. Un bandil. También puede ser un par de zapatos. Depende del catálogo que tú vayas a elegir. Y bueno, puedes comprar desde una prenda, pero lo mejor es que vas a comprar esa prenda a precio de mayor o puedes llevarte varias prendas. Porque una de las ventajas que tiene Ilusión es que para comprar en la tienda no necesitas estar inscrita ni tener los catálogos. Pero si ya tú quieres vender, bueno, porque te convenciste que es una de las mejores opciones, bueno, entonces ahí sí ya adquieres tus catálogos. Estos 16 boletos, pases para comprar a mayoreo desde una prenda hasta las que tú quieras sin necesidad de estar inscrito, los vamos a tener disponibles para que usted pueda venir por ellos directamente aquí en las instalaciones de MBS Radio. ¿Dónde estamos ubicados, chamacón? En la calle 60, número 451, entre 49 y 51, Colonia Centro. Ahí está, son 16 para que usted tenga la oportunidad de venir el día de hoy, no importa el horario, usted dese una vuelta, nada más espero que le toque porque si algunos se ponen vivos van a llegar antes que usted. Así que ya lo sabe, para que usted acceda a la tienda Ilusión desde una prenda a precio de mayoreo. Porque recuerde, donde hay una mujer siempre hay ilusión. Vámonos directamente con los horóscopos, iniciando por supuesto con el signo de Aries. La buena fortuna te sonríe de manera espectacular y estás listo para aventurarte en nuevos proyectos que requieren de ti toda tu concentración para extenderse y ser exitosos. Cuida lo que comas, pues por las prisas podrías ingerir alimentos que no se encuentran en el mejor estado, perjudicando con ello tu salud, en el amor hay temas pendientes por tratar con quien ocupa tu corazón, así que no dilates el diálogo y trate de ser más comprensivo y muy amigable. Tauro, pon las cosas claras desde el principio, de ese modo no habrá malos entendidos ni te quedarás con un mal sabor de boca en la negociación, que es muy importante en lo laboral para ti. Hay muchas cosas que están revueltas en tu cabeza por ahora, principalmente en tu vida emocional, pero debes de irlas desmenuzando una por una para no agobiarte demasiado con todo lo que sucede. Tú tienes las respuestas dentro de ti y sabes bien que debes de proceder antes, lo antes posible para retomar el control. Géminis, te mantienes, no, no está Géminis, pero te mantienes vigente y a la vanguardia con las últimas novedades tecnológicas, por ello no es fácil desplazarte a nivel laboral, pero controla tus impulsos, pues si dejas que estos te gobiernen, al final no habrás ganado terreno ni mucho menos el respeto de los que estás buscando a tu alrededor. La tensión sube en los aspectos personales y te puedes sentir poco valorado con tu pareja, pero no lo tomes como excusa para ir a buscar cobijo en brazos de alguien más. Cáncer, quieres verlo todo con el filtro del amor, pero eso está muy bien para tus temas sentimentales, sin embargo, debes de tener la cabeza fría cuando se trata de asuntos prácticos y de dinero, pues las fantasías no aplican en este terreno. Disfruta de una calidez emocional que te proyecta muy magnético e intenso y si estás soltero y sin pareja, este tiempo te lleva a conocer mucha gente interesante que cambie la dirección de tu vida por una mejor. Leo, amaneces con un toque de inocencia y una chispa interesante que te proyecta rápidamente a nuevas posibilidades en tu vida, se abren las puertas del amor para encaminarte a solucionar lo que tanto te preocupa, no dejes de expresar tus sentimientos hacia quienes son importantes y sobre todo en este momento, la posición astral te confiere suerte y buena fortuna para brillar con luz propia en medio de tanta obscuridad. Virgo, te comunicas de forma eficiente y es muy factible que puedas lograr tus objetivos con mayor felicidad y facilidad a lo largo de esta semana que apenas inicia. Hay un torrente emotivo en ti y querrás hacerle saber a quien amas lo importante que es para ti su presencia en tu vida. Hazlo y no te limites, pues ello te traerá beneficios adicionales y fortalecerá tu autoestima de una poderosa forma. Hoy es un día para hablar de planes, ideas y proyectos con la gente con la que trabajas. Es momento de irnos a otra pausa musical. Al regreso te ofrezco las llamadas del público 924-0901. ¿El teléfono? 924-49-36 también. Vamos a escuchar una bonita canción. Esta sí es bonita. Te di todo de Margarita. ¡Mística en la mejor! En la mejor este mes de julio, celebramos a lo grande, a Mística Radio, por su décimo aniversario. Y en esta tercera temporada, tiraremos la cabina por la ventana con 10 grandes regalos. Visita las redes sociales de la mejor y Mística. Mística en Facebook, Fer Islas Mística. Y en Twitter, arroba Islas Fer. Y entérate de los premios que tenemos para ti. Porque Mística cumple 10 años y contigo queremos celebrarlo. Mística con Fernanda Islas. Solo aquí no más. Por la mejor. En Mística queremos escucharte la llamada del público. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. Sí, bueno, con Virgo. A ver, amigo, háblame un poquito más alto porque casi no te oigo. Con Virgo. Hola, Virgo. ¿Desde dónde me llamas? Del 1986, 30 de agosto. 30 de agosto de 1986. ¿Desde dónde me llamas, Virgo? De San José Sal. San José Sal. San José Sal. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando por allá. ¿Y qué quieres saber, Virgo? ¿Cómo va a ir? En el futuro. Ok, parece que estoy hablando con el chamacón. Habla igualito que tú, ¿eh? Sí, auténtico. Bueno, pues vamos a ver. Veo aquí marqueado que te has estado metiendo en algunos líos emocionantes. ¿Tienes pareja? ¿Cómo? ¿Tienes pareja? Sí, tengo. ¿Y tienes otra pareja de más o alguien que andes ahí como queriendo calentarle el oído? Tu mestiza. No hay. ¡Ah! Eso dicen todos. Hasta el chamacón lo dice. Uy, 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 uy. Pues es que yo veo aquí marqueado que hay otra persona que se te va a estar poniendo por enfrente y va a estar dura la tentación, ¿eh? Es que en el amor con el país. Pues por eso te estoy diciendo en el amor. Tienes que ser cuidadoso porque si no veo aquí marcado que te vas a meter en lío de tríos. Así que no creo que la otra persona esté muy de acuerdo en compartirte con alguien más. Por eso puedes tener algunas complicaciones y problemas. Además, también le van a llegar chismes. Ahora sí que estos sí no van a ser ciertos, pero le van a estar llegando chismes a la persona con la que tú quieres estar y que de alguna manera pues se va a estar molestando. Tienes todo este mes, todo el mes de julio, lo que queda del mes de julio, para ser un poco más conquistador y más atrevido, ¿eh? Sí se va a llegar a enterar a mi esposa. Pues esperemos que no se vaya a enterar. Ojalá no esté escuchando el radio ahorita, ¿no? Como prometes que no se va a enterar. ¿Ok? Ok. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Bueno, muchachón, vámonos con un consejito de astrología para ver qué hay el día de hoy para ti. Las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de Astrología de Fernanda Islas en la mejor. Yo estoy segura que este tema te va a encantar a ti, muchachón, y a toda la gente que nos está escuchando, porque hoy me voy a tomar unos minutos para explicar la diferencia de los signos del zodíaco de acuerdo a su elemento. Esto es súper importante. Te voy a explicar por qué. Tú has escuchado que hay elementos que son de fuego, hay otros que son de tierra, otros que son de aire y otros que son de agua. Esta diferencia es muy importante porque marca la forma de ser de cada uno de estos elementos y las características que arroja sobre estos signos del zodíaco. Estas características nos sirven para evaluar cómo somos y también cómo nos relacionamos con otras personas. Esto es sumamente importante porque habrás notado que hay gente que te cae bien a la primera. Definitivo. Y hay gente que dices, ay, yo no sé por qué, pero no me he hecho nada, pero me cae... De la punta. Me cae que no me cae bien. Bueno, fíjate, estos elementos, estos cuatro elementos son fundamentales y los podemos apreciar todos y cada uno de ellos en la naturaleza. Son básicos de la naturaleza. De hecho, se habla de que gracias a estos cuatro elementos se formó la vida. Y el primero de estos elementos de los signos es el elemento fuego. Aquí se encuentran los signos de Aries, Leo y Sagitario. Aquí es muy importante observar, por ejemplo, ¿tú qué signo eres? Capricornio. Capricornio. Ah, mira, ahorita la luna se encuentra en Capricornio y mañana va a estar haciendo la luna llena en Capricornio. Muy importante. Capricornio, ¿y a qué horas naciste? A las 10 de la mañana. Tú naciste a las 10 de la mañana. Esto quiere decir que tienes un ascendente en Pisces. Aprendí bien. Mira, sí aprendiste. Pero fíjate algo muy importante. Quiere decir que tú, por signo solar, eres Capricornio, entonces eres un elemento tierra. Sí. Pero por ascendente eres Pisces y eres un elemento agua. Ahí tienes dos elementos que vamos a ver si se llevan bien o no se llevan bien. La gente que tiene muchos problemas consigo mismo y que le cuesta trabajo conseguir las cosas, son personas que tienen elementos contrarios. Por ejemplo, un Virgo con un elemento Aries o con un ascendente en Aries, que es un elemento fuego, o con un ascendente en Géminis, que sería un ascendente en Aries. Son elementos contrarios que de alguna manera le va a costar más trabajo que si se llevara bien con su elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos a los de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Estos signos se caracterizan porque son expansivos. Piensa un poco en el fuego. El fuego empieza pequeño y se empieza a extender, a extender, a extender y empieza a calentar y a inclusive devorar todo lo que está a su alrededor. Las personas de Aries, Leo y Sagitario son personas que nunca van a pasar desapercibidas, que tienen un entusiasmo, una energía desbordante y una determinación, bueno, de verdad impactantes. También son extrovertidos, voluntariosos, apasionados y muy luchadores. Esto quiere decir que cuando conoces a un Aries, a un Leo o a un Sagitario, estas personas siempre empiezan tranquilamente y después terminan envolviendo todo y apoderándose de todo, en positivo o en negativo. Así de todo. Si son personas buena vibra, pues van a ser personas que van a contagiar con su buen entusiasmo. Si son personas malas vibras, terminas cayendo en sus trampas. Luego tenemos a Tauro, Virgo y Capricornio, que son los signos de tierra. El elemento tierra necesita solidez, estabilidad, son formales, les gusta actuar de manera práctica, son sensatos y utilizan mucho la lógica. Es muy lógico. Eso es importante. Para ellos es muy trascendental que se les permita concretar todo esfuerzo, paciencia y tenacidad. Son perseverantes, son de los que aguantan, aguantan, aguantan hasta que consiguen lo que quieren. También son seguros de sí mismos en positivo. En negativo, son personas que tienen muchas inseguridades. Su actividad vital es muy realista y siempre van relacionados con los números o con las cosas que pueden resultar de una especie de aplicación práctica. Entonces, por ejemplo, vemos a un Tauro, un Virgo y un Capricornio y este es el que siempre te va a medir los riesgos. ¿Ya pensaste bien en esto? ¿Ya te diste cuenta de esto otro? O sea, actúan con mucho cerebro, con mucha lógica. Luego vienen los signos de aire que están conformados por Géminis, Libra y Acuario. Estos signos se caracterizan por su movilidad, el pensamiento es sumamente ágil, son muy volátiles, también tienden a ser inestables como el aire, ¿no? O sea, de repente puede venir una ventisca o un tornado y de repente puede ser algo así, una brisa ligera. También son muy objetivos, tienen muchísimas habilidades sociales, comunican con mucha facilidad sus ideas y tienen una actitud objetiva ante la vida. Su mundo básicamente está en el mundo de la cabeza. Son muy inteligentes, aprenden con una enorme facilidad y son maravillosos para envolver a la gente. Entonces, cuando hay un Géminis, un Libra o un Acuario en un grupo, siempre vas a saberlo porque son los que tienen el don de la palabra y siempre logran llamar la atención por las cosas que dicen, más que por lo que hacen. Luego tenemos a los signos de agua que son Cáncer, Escorpión y Pisces. Estos signos de agua destacan por su naturaleza emocional, sensible y profunda. Sus características fundamentales son la receptividad, el despliegue, la fluidez. También son muy adaptables, son muy introspectivos, siempre van a ser misteriosos, nunca te dejan ver todo de sí. Mística. También son muy susceptibles y se sienten con gran facilidad heridos, aunque no lo demuestren. Entonces, fíjate, tú tienes Capricornio que es tierra. Sí. Y al mismo tiempo eres Pisces, porque es tu ascendente. Por un lado te gusta la estabilidad, a ti te gusta sentir que trabajas en algo firme, que tienes una solidez. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, te gusta tener un contrato seguro. Sí. Y por el otro lado, Pisces es un signo que es muy creativo, pero al mismo tiempo también es muy sensible. Entonces, te relacionas bien con la gente porque eres una persona que dentro de tu practicidad siempre vas a actuar con benevolencia en el lado positivo. Entonces, tú eres una característica de los elementos que combinan bien. ¿Qué elementos combinan bien? Combina bien la tierra con el agua, porque cuando tú a la tierra le pones agua, empieza la fertilidad. Cuando tú al agua le pones tierra, empieza la estabilidad. ¿Ok? El fuego con el aire también combina bien, porque cuando empieza el fuego y viene el aire, se incrementa, se expande maravillosamente el aire y el fuego empieza a tomar más y más candela. Entonces, cuando el aire está necesitando un poco de temperatura, el fuego le da esta temperatura y permite que suba. Ahí sí, mira, ni de plano. Mira, un elemento fuego que es tan expansivo, tan hacia afuera, que le gusta mostrar todo hacia los demás y un elemento agua que es tan introvertido y que le gusta mantener sus cosas lo más resguardado posible y hacer las cosas como ellos quieren y no como los demás le van a decir. Imagínate como si pusieras una vela y de repente le echáramos un vaso con agua. ¿Qué va a suceder con la vela? Definitivamente se apaga. Se apaga, exactamente. Ahora, ¿qué sucede con el agua cuando pones una vela debajo del agua en un recipiente de metal? Lo está. No, empieza a hervir. Ah, ya lo, ya lo. Yo pensé que una vela encima del agua. No, 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 esa se apaga. Entonces, el agua se pone a hervir con el fuego. Quiere decir que al principio pueden sonar muy magnéticos, pero después pueden ser muy, muy complicados. Igual sucede con la tierra. La tierra, si tú ves un tornado, una ventisca muy fuerte, levanta la tierra y la mueve del lugar. Y al mismo tiempo la tierra tiende a obscurecer o empañar el aire. Son elementos que no combinan. ¿Cómo lo vamos a utilizar de forma práctica? Te lo cuento en el siguiente bloque porque este es un momento para irnos a un corte comercial. Ponte en contacto con Mística. Facebook, Fer Islas Mística. Ponte en contacto con Mística. Línea Mística en cabina 924-0901 y 924-4936. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Ha llegado el momento de irnos con el segundo bloque directamente con el signo de Libra. Tu alegría es contagiosa y se proyecta de forma positiva trayendo a tu lado a gente nueva que te llena de cosas bastante intensas. No dudes más en hacer aquello que tantas vueltas le has venido dando, así que anímate a dar ese paso y deja atrás lo que ya no funciona para ti. La energía astral es benévola y te permite dar un giro en la dirección que traías. Tiempo para renovar tu vestuario y cambiar la imagen, darle un toque original a todo lo que haces y obtendrás maravillosos resultados. Escorpión. Cuando te pones algo en la cabeza no te detienes hasta que lo consigues. Esta forma obsesiva que tienes de ser la puedes canalizar en cosas favorables que te permitan avanzar o en un pozo profundo de pensamientos autodestructivos. Vas a empezar a ver los primeros destellos de aquello por lo que has venido invirtiendo tiempo y esfuerzo, pero no abras la boca para contárselo a todos, pues estás rodeado de gente envidiosa y frustrada a la que tus sueños no les importan nada. Sagitario. Hay una fuerte necesidad de cobijo emocional en este momento y estás buscando en quién poder confiar. Las desilusiones han sido fuertes y has tenido que arreglártela solo, pero hay un énfasis especial que te hace sentir muy vulnerable hoy y solo quieres una tregua en medio de tanto caos creado por Saturno en tu signo. Sacas la casta y enfrentas el día, así como todo lo que trae consigo, de una forma valiente y con mucho aplomo. Al final habrá valido la pena. Capricornio, no desistas en el intento de hacer las cosas a tu modo y con estilo propio, por más que otros te juzguen o te critiquen. Estás convencido de lograrlo con tu particular forma de ser. Tu energía crece al igual que tu confianza y va a lograr convencer a quien puede darte ese apoyo que ahora requieres más que nunca. Los contratiempos son para ti un detonante para ser más aferrado a tus propias ideas. Acuario, un día que te sorprende por los acontecimientos que se presentan de forma inédita para ti. La emoción está apoderándose en la medida en la que se te acerca la ocasión para realizar algo que has deseado por mucho tiempo. Te guías en este momento por tu propia intuición y le haces caso a cada una de las emociones para avanzar, lo cual te da un toque único y muy atractivo para los que te rodean. Pisis, múltiples aspectos astrales te están beneficiando este día, por ello debes de abrir bien los ojos, no te duermas, pues frente a ti hay muchas cosas buenas que debes tomar con las dos manos para que no se te escapen. Vas a arreglar un malentendido que te ha traído muchas complicaciones con personas queridas para ti. Trata de distribuir bien tu tiempo para que puedas hacer todo lo que tienes pendiente y habrá muchas distracciones que no estaban contempladas, pero podrás hacerlo muy bien al final. Muchachón, vámonos con música. Así es, vamos con Diego Herrera. Esta sección fue presentada por Ilusión. Donde hay una mujer, hay ilusión. Mística en la mejor. En Mística queremos escucharte. La llamada del público. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Isla. La siguiente. A ver, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Isla. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. Uy, uy, uy. Algo nos está pasando con la línea telefónica. En este momento 924-0901, el teléfono en cabina para que te pongas en contacto directo con nosotros. Vamos a ver quién está por ahí. ¿Están disponibles las líneas? Sí, están disponibles. ¿Entonces será que nos las dejó bloqueadas? No. Ahí está. Ahí está la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Isla. ¿Con quién tengo el gusto? Con Julia Mendoza. Buenos días. Hola, Julio. ¿Desde dónde me llamas? Estoy llamándole desde el fraccionamiento El Fénix. Un saludo a la gente que nos está escuchando en el fraccionamiento El Fénix. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? Soy del 22 de diciembre del 65 y quisiera saber cómo me va a ir en los proyectos que tengo. Ok. Me dijiste Julio, ¿verdad? Soy Julia Mendoza. Julia, Julia, perdón. Ya decía yo que se escuchaba muy femenina tu voz. Ok. Entonces veo marcado que hay un proyecto en especial que te tiene ansiosa. Es algo que desde hace mucho tiempo has querido que se consolide, pero dependía de otras personas y ahora has logrado darle trámite. Veo marcado que en los próximos meses te estarás abocando a ese proyecto, pero tienes que actuar con mucha prudencia porque si te desesperas, puedes echarlo todo por la borda. Ok. Veo que es una situación también que implica cierto dinero y que te va a permitir tener la estabilidad que tanto has estado anhelando. Ok. ¿Y en el amor? En el amor. Veo que eres una persona un poco indecisa. Sí. Sí. Ya lo sabe. Bueno. Definitivamente. Me marca que ha habido relaciones sentimentales que no han funcionado muy bien, ¿verdad? Ajá. Sobre todo, hablando de los signos y los elementos, ¿te has relacionado con elementos muy contrarios a ti? Sí, así es. Y veo aquí marcado que has intentado cambiar esas personas. Sí, un poco de insistencia de esa manera y no funciona. No, no funciona porque tú quieres cambiarlas hablándole desde tu perspectiva, desde tu forma de pensar, desde el lenguaje propio. Y lo que tienes que hacer para lograr un convencimiento o una equidad es hablarles como si tú hablaras su propio idioma. Eso te lo voy a explicar en un momento, ¿ok? Ajá. Porque creo que sí te va a hacer falta. Y estate muy pendiente porque mañana voy a tener regalo para la conferencia Amarte Tal Cual Eres, que voy a dar con el gurú del amor. Mañana va a estar conmigo el gurú del amor hablando acerca de este tema precisamente, ¿ok? Ok. Una más, una última pregunta. A ver. ¿Qué ascendente soy? Soy de las nueve, nací a las nueve de la mañana y me confunde un poco. A ver, entonces repíteme tu fecha. 22 de diciembre del 65. Ok, 22 de diciembre, estás ya en el signo de Capricornio. Sí. A las cinco de la mañana serías ascendente Capricornio, a las siete serías Acuario y a las nueve eres exactamente igual que el muchachón. Eres ascendente Pisces. Ah, ok. Ahí está, ahí está el problema, eres Pisces. Eternurita. Ay, sí, somos hermosos. Ay, sí. Pero lo sabes, de enero sabes. Se los agarran de bajada, pero bien fácil. Sí, definitivamente. Ella sabe. Fíjate, se supone que son bien a casa, sácale punta y muy, muy inteligentes, pero en el amor. Sí, algo complicado. Es que no cualquiera se lleva en esas hermosuras. Efectivamente. No moncollitas. ¿Sabes qué? Voy a poner una sección en la conferencia. Valórate. De todos aquellos que están buscando, disponibles y buscando. Por favor. Que tengas un excelente día. Gracias, bendiciones, buen día. Bendiciones también para ti. Las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de Astrología de Fernanda Islas en La Mejor. Bueno, y ahora muchachón que ya comprendimos bien cómo está lo de los elementos. Ya entendemos que son cuatro elementos contrarios. Efectivamente. O sea, son diferentes todos y cada uno de ellos. Entonces, imagínate, imagínate en este momento que reunimos a un ruso, y no es el chiste, ¿eh? Reunimos a un ruso, a un árabe, a un latino y a un gringo. ¿Te parece? Me parece bien. Tenemos cuatro idiomas diferentes. Sí, totalmente. El ruso pues habla ruso, el turco pues habla árabe, el latino pues habla español y el gringo. Habla inglés. Ok. Dentro de estas cuatro personalidades o energías o idiomas, por así llamarlos, imagínate que cada uno de ellos representa un elemento de los que te acabo de mencionar. Puede ser fuego, puede ser tierra, puede ser aire o puede ser agua. Entonces, ahora lo que queremos es que dos de ellos se atraen, se gustan, se echan miraditas y en ese momento pues está actuando el lenguaje corporal. Las feromonas están a todo lo que dan. Y entonces tú te sientes entusiasmado y dices, no hombre, esa rusa sí me gusta. Sí le doy. Entonces, imagínate ahora a esa rusa contigo que eres el latino y entonces pues a lo mejor al principio como el lenguaje del cuerpo está haciendo todo, la atracción es tan profunda, no importa si la rusita no te entiende mucho, lo que importa es que sienta el toque latino. Exactamente. Ok, pero pasado un tiempo, pasado un tiempo empieza el proceso de conquista ya después de que se fueron allá a lo obscurito, la impresionaste con tus habilidades en el arte del amor. Como te dice, porque si no funciona. Sí, claro. Y entonces, ya cuando la pasión y el sexo ya no son tan importantes, más o menos unos ocho meses después, ahora es importante establecer la comunicación. A lo largo de estos ocho meses tú medio aprendiste algunas palabras en ruso y ella medio aprendió algunas palabras en español. ¿Te parece bien? Sí. Pero imagínate que un día ella está encabritada. Llegas a tu casa y la encuentras bien enfurecida. Y como está enfurecida, en ese momento no le importa tanto darse a entender, sino que ella está hablando en ruso. Y tú no entiendes ni papas de lo que dijo. Y como no la entiendes, tú dices, pues ni bronca es mía, ¿no? Pues sí. ¿Quién sabe por qué estar enojada? Y a lo mejor ella en el idioma ruso está diciendo, me tienes hasta el gorro porque nunca haces esto, porque no me tomas en consideración de esto, ta, 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 ta. Ya sabes, es mujer, así que tiene una larga lista de tus defectos. Lista para cualquier emergencia que la requiera. Hasta defectos futuros. Y tú, como no entiendes mucho ruso, tú piensas que la bronca no es contigo, te pones a ver la televisión y ella se enfurece más todavía. Y entonces de repente se frustra y se va al cuarto, a la habitación y se pone a llorar. Y tú dices, ¿y ahora qué? Está llorando. Pero además, sale tu lado pisciano. Entonces dices, no, si está llorando hay que cobijarla. Sí, definitivo. Porque los pisciano siempre andan ahí, cobijando a todo mundo y rescatando a todo mundo. Y entonces imaginemos que ella es un signo solar de Aries y un ascendente en Géminis. Totalmente opuesto a lo que tú eres. Ya nos cantó la rana. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando tú tratas de acercarte, ella esperaría que tú te acerques en el idioma que a ella le interesa que hables, que es el suyo. Pero tú no. Tú sigues hablando en español. Y ella no te entiende. Por consecuencia, empiezan los problemas, empieza el resentimiento, empieza la molestia. Si tú estás hablando en un idioma pisciano, que el idioma pisciano es tocar, cobijar. Y también estás hablando en un idioma que tiene que ver con el capricorniano, que es un idioma de tierra, que tiene que ver con sacar adelante lo práctico. Tú te vas a acercar con esa mujer y le vas a decir, hombre, que lloras, tranquila, relájate, yo te entiendo. Pero todo tiene solución. Recuerda que ella es Aries con ascendente en Géminis. Entonces, ella siente que tú estás minimizando lo que ella siente y que no te importa. Y además, ella piensa que tú solamente estás buscando acercarte porque lo único que quieres es cuchiplanchar. Y ella no quiere en ese momento cuchiplanchar, sino lo que quiere es que la entiendas. Que ella necesita ser un poco más social, salir un poco más, tener más amigos, convivir más contigo. Pero tú no entiendes esa parte porque tu lenguaje de tierra y de agua no te permite entender fácilmente el lenguaje de fuego con aire. Definitivo, son tan complicados. ¿Por qué es? No, 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 no somos las mujeres. ¿Ah, es en general? Es en general. Porque también esto sucede con los hombres. Ahora volteemos la tortilla y pensemos que es un estadounidense con un árabe. Recuerda que somos hombres y es más difícil que lo entendamos. Y entonces, la árabe es la mujer y el estadounidense es el hombre. Y entonces el hombre de repente azota puertas, está enojado todo el tiempo, todo el tiempo está de malas. Y ella no entiende qué pasa. Como no entiende qué pasa porque no están hablando el mismo idioma de los elementos, entonces ella se resiente porque piensa que algo está funcionando mal con ella. Cuando a lo mejor él puede tener mil broncas por otro lado. Y entonces empieza a ella secretamente a resentirse porque él ya no es romántico, porque ya no es cariñoso, porque no habla con ella, porque llega y está metido todo el tiempo en su celular. Y entonces ella empieza a sentir que él la ha abandonado. Pero cuando él quiere sexo, que es la forma de comunicarse, a lo mejor es por ahí, no sé, un sagitario impetuoso con un ascendente en el signo de acuario que está buscando las últimas novedades y le trae el libro de 50 sombras de Grey. Y ella a lo mejor es un cáncer con un ascendente tal vez en Tauro muy indecisa y ella dice ok, esto me lo trajo porque no se siente satisfecho con lo que yo hago. Y entonces ella se resiente todavía más y él lo único que quiere es tener una relación sexual más íntima y más novedosa. Y cuando a él se le acerca, ella lo rechaza y lo rechaza una y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque él no está dando lo que ella quiere y ella no está recibiendo lo que él necesita dar. Entonces estos son los idiomas del amor y estos son los que crean los grandes conflictos. Por eso la propuesta es, si tú sabes de qué elementos eres, puedes aprender a hablar los idiomas que están relacionados con la otra persona. No le hables en tu idioma, para comunicarte con una rusa tienes que hacer un esfuerzo de aprender algunas palabras en ruso. Para comunicarte con un árabe tienes que aprender un poco de árabe. Y cuando la otra persona también está dispuesta a aprender tu idioma y tú le explicas tu idioma, entonces la comunicación fluye muy bonita. Y los conflictos que muchas veces no son porque no se quieran, sino porque no se entienden, empiezan a disminuir. Definitivamente Isa, y es muy interesante porque muchas veces lo que nos falta es conocer más a nuestra pareja, no nada más en el aspecto de comunicación, sino también conocer sus signos, que eso puede influir. Totalmente, por eso yo te invito a que cuando vayas a la conferencia, amarte tal cual eres, lleves la fecha de tu pareja, así como tu fecha completa, y también lleves la hora en la que nació, para que podamos darte tu ascendente y el ascendente de tu pareja, y en ese momento tú puedas comprender fácilmente cuál es la dinámica que tienen los dos. Vámonos a un corte y regresamos con más. Estás en Mística Radio y estamos hablando acerca de los lenguajes del amor. Bueno muchachón, con todo esto que hemos platicado el día de hoy, yo estoy segura que muchas personas van a tener una visión un poco más amplia de cómo tratar a su pareja, o el por qué no está funcionando una situación, pero no nada más una situación romántica. Si tú aplicas esto con inteligencia, la puedes aplicar con tus hijos, puedes aplicarlo con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, pero básicamente con todos los que te vayas a relacionar en una comunicación. Por eso es que de repente dices, ay, es que hay un hijo que es tan fácil todo, y hay un hijo que de plano, ajijo de la jijurria. Es que con este choco muchísimo, claro, porque tú estás hablando ruso, y él está hablando latino, o árabe, o inglés. Definitivo. Entonces, puedes lograr conseguir mucho más de lo que te imaginas, más de lo que te propones, con tan solo aprender a hablar el idioma de la otra persona. Mañana, cuando esté el gurú del amor aquí conmigo, voy a platicar con él un poco más intensamente de esto, porque vamos a hacer una dinámica muy parecida a lo que haremos en la conferencia el próximo 11 de agosto en el Teatro Daniel Ayala, en estas dos presentaciones que tenemos, 6.30 y 8.30. Entonces, yo voy hablando de los signos del Zodíaco, y él va replicando a nivel terapéutico cómo puedes manejar esa situación. Y vamos a darte una serie de ejemplos en una conferencia que va a ser muy divertida, porque imagínate, si ahorita te atacabas de la risa, y no tengo aquí la imagen visual que te voy a presentar allá, y no estás sentado observándonos. Mañana te voy a decir el por qué las mujeres no obtienen lo que quieren de los hombres, y los hombres no obtienen lo que quieren de las mujeres. Y sin embargo, hay parejas que dices, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Tan sencillo. Claro. Porque coincidió a lo mejor que son dos personas del mismo elemento, y se entienden en un mismo idioma. Qué padre, ¿no? Como cuando te encuentras una latina y hablas español, y bueno, pues entonces fluye todo de una manera natural. O cuando se encuentra una rusa con un ruso, y entonces pues no hay ningún problema. El problema empieza cuando queremos necesariamente que el otro nos hable en nuestro idioma, y además nos quejamos porque no nos entiende, y porque no nos da la atención que nosotros queremos. Definitivo. Ahí sí no te puedo decir nada más que estás en lo cierto. Recuerde que esta presentación es el próximo 11 de agosto, estaremos ahí en el Teatro Daniela Ayala, y yo le pido que vaya por sus boletos. Están a la venta en taquilla, en las taquillas del teatro, también en Fernanda Islas Boutique las tenemos disponibles, y si usted quiere comprarlos por línea, también puede comprarlos a través de www.tusboletos.mx, ahí puede usted pagar directo en línea con tarjeta de crédito, y recoger los boletos en el teatro el día del evento. Así que ya no hay pretexto. Chamacón, ha sido un placer que estés con nosotros este día. Muchísimas gracias, Fer.